Días con esplendor, te veo cada mañana, eres como un botón en flor, hoy serás por siempre. Edelweiss, Edelweiss, bendicí mi Padre por siempre. Edelweiss, Edelweiss, bendicí mi Padre por siempre. Días con esplendor, te veo cada mañana, eres como un botón en flor, hoy serás por siempre. Edelweiss, Edelweiss, bendicí mi Padre por siempre. Edelweiss, bendicí mi Padre por siempre. Edelweiss, bendicí mi Padre por siempre.